Claro Nicaragua, apertura, las inscripciones de la tercera edición de la Superliga Claro Internacional 2023, evento que tiene como objetivo impulsar el desarrollo del deporte de la niñez nicaragüense al brindar un espacio para que los niños y niñas fortalezcan sus habilidades en el fútbol. La Superliga Claro Internacional es un proyecto social que busca fomentar los valores de la solidaridad, el respeto, el trabajo en el equipo y la competencia sana entre los participantes. Esta tercera edición 2023 contará por primera vez con la participación de 40 equipos femeninos y 40 equipos masculinos, los cuales estarán disputando el torneo en las categorías 11 y 12 años. Hoy estamos dando oficialmente el lanzamiento de la Superliga Claro 2023, Superliga Claro Internacional, porque una de las grandes novedades que tenemos es que el campeón o los dos equipos campeones que resulten este año van a participar en la Superliga Claro Internacional que se va a realizar a finales del mes de noviembre en El Salvador. Creo que esa es la gran noticia que Claro Nicaragua trae en esta tercera edición de la Superliga Internacional. Inclusividad, equidad de género. Ya en esta liga jugarán niños y niñas de toda Nicaragua. No hay restricciones. No importa donde usted sea, se puede inscribir y no importa si es niño o si es niña, puede ser parte de esta Superliga Claro, ganar el campeonato nacional y representarnos a nivel internacional en El Salvador, donde será la gran liga centroamericana. Si te apasiona el fútbol, no esperes más a inscribirte desde ya con la Superliga Claro Nicaragua 2023. Zona Deportiva es el recinto elegido para albergar cada uno de los partidos. Se ha convertido indudablemente en el mejor establecimiento deportivo del país y Zona Deportiva es el socio ideal para la Superliga Claro. Realmente igual de contento, pero bien identificado y me gustó muchísimo cuando el delegado de la Selección Nacional mencionó tres regalitos, tres perlitas. Estudien, jueguen, diviértanse y a los papás principalmente que están atrás de cámara que sigan pensando y creyendo en sus hijos, que los motiven día a día. No importa si pierden, no importa si caen. El deporte es muy bonito, pero es un complemento de vida. Lo más importante es estudiar, salir adelante, pero se va desarrollando el talento nato o los jóvenes que ya traen talento van a explotar por sí solos. Y por qué no algún día estar en la Selección Nacional, que es un orgullo para cualquier atleta. Así que en este tipo de eventos nosotros como Zona Deportiva nos identificamos porque igual tenemos nuestras academias propias, más de 300 jóvenes que todos los días de la semana nuestros coaches no solo le tramiten el tema deportivo, pero sí los valores para la vida. Las inscripciones para participar en la Superliga Claro 12.023 estarán abiertas desde este 8 de agosto hasta el 6 de septiembre.